El tema ya sabido es que la combinación de altos inventarios de crudo en el mercado junto con que se mantienen altos los niveles de producción ha provocado una fuerte caída en los precios del petróleo. Agregue la entrada de nuevos actores, principalmente Irán y Estados Unidos con el fracking, la nueva forma de explotar de las piedras el petróleo. Si bien en países como Estados Unidos esta baja en los precios se ha traducido en menores precios de gasolina y con esto se ha incrementado su consumo. También ha tenido un efecto negativo en otros niveles de ámbitos de la economía global, tales como despidos de personal en empresas petroleras y contratistas de estas, recortes y deferimiento en sus planes de inversión, así como crisis de liquidez dentro de su cadena de suministro. ¿Cómo capitalizar esta situación dentro de los planes de negocio de las empresas? ¿Cómo convertir este estancamiento en nuevas oportunidades de negocio? La ola de preos altos de los hidrocarburos fortaleció a las economías de países petroleros durante mucho tiempo y ahora es su talón de Aquiles, ya que todavía un porcentaje importante del ingreso público en países como México y Venezuela proviene del petróleo pero muy bajo de precio y la actividad económica de un buen número de proveedores depende de la liquidez del sector petrolero. No obstante lo anterior, hay que tener visión de mediano y largo plazo. Si observamos los resultados de la encuesta realizada durante el 2015 por KPMG Visión Global, Deseos, Perspectiva Energética a tres años, uno de los principales cuestionamientos se relaciona con la planeación financiera y de negocios que realizan las empresas. ¿A qué líneas de acción dedicarán la mayor parte de su capital? Las respuestas fueron expansión geográfica fuera de su país, transformación del modelo de negocio, expansión de instalaciones, expansión geográfica en su propio país, adquisición de negocios, incremento de compensaciones y entrenamiento del personal, tecnología digital y en el último lugar, digamos, desarrollo de nuevos productos. Estos resultados en las respuestas de los CEOs ya nos hablan de una tendencia expansiva, de una visión extensiva del negocio. Si bien el mercado se contrae, por otro lado, hay una visión de crecimiento. Un ejemplo es que el 2015 fue muy significativo para la energía solar, con un récord que supera los 7 gigawatts de instalaciones en Estados Unidos. Hay un nicho de mercado, francamente, en expansión. Las energías eólica y solar ahora capturan un segmento importantísimo de la capacidad de generación eléctrica allá en Estados Unidos y son un parámetro a seguir en otras partes del mundo. En México necesitamos concentrar toda nuestra planeación y organización en fortalecer las posibilidades de mejorar la capacitación de la mano de obra aquí dentro de México con sistemas académicos que le den prioridad a la cadena de formación de estudiantes con conocimientos académicos y prácticos que sean de alto valor agregado para los centros de producción, de tal forma que los educandos salgan de la universidad y consigan empleo y que las empresas no tengan que esperar que sus colaboradores traigan estudios del extranjero o peor aún tengan que contratar mano de obra extranjera para cubrir las carencias de formación acordes a las necesidades de las empresas y de nuestros centros académicos.